Bueno, se está llevando a cabo la venta de entradas, acá en lo que es el Estadio Bicentenario, todo está llevándose con total normalidad. Bien, genial. ¿Cuántos efectivos hay? Tenemos 100 efectivos afectados aproximadamente, que están distribuidos para que todo sea desarrollado con total normalidad. Y bueno, hasta el momento está la gente, digamos, ya se habilitó antes de las 9 de la mañana, así que bueno, se está llevando todo con total tranquilidad. Bien, ¿cuántas, qué calles están cortadas por el momento? No tenemos, tenemos lo que es este lateral, este de la ruta 40, cortado allá en la 7, para evitar el tránsito de vehículos por cualquier accidente que pueda llegar a ocurrir. Lo demás está todo transitable. Bien, genial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.